Se llama tu fotografía, su compa el Commander Tengo tu fotografía en el muro de mi cama Es lo primero que veo al comenzar la mañana Cuando los rayos del sol se meten por mi ventana Es cuando llega a mi mente esa imagen de tu cara Tengo en mi mente el recuerdo del primer beso en tus labios Como un tesoro escondido dentro de mi corazón Una guitarra espirada cuando menciono tu nombre Y que comienza a cantar toda la noche en tu honor Toda la noche en tu honor Tengo lo que necesito pa' compartirlo contigo Miles de cosas sencillas y detallitos de amor No necesito fortuna ni todo el oro del mundo Para tenerte a mi lado Lo único que necesito es cantarte esta canción Tengo en mi mente el recuerdo del primer beso en tus labios Como un tesoro escondido dentro de mi corazón Una guitarra espirada cuando menciono tu nombre Y que comienza a cantar toda la noche en tu honor Tengo lo que necesito pa' compartirlo contigo Miles de cosas sencillas y detallitos de amor No necesito fortuna ni todo el oro del mundo Para tenerte a mi lado Lo único que necesito es cantarte esta canción La fotografía No te cuide que la señora no se compone No te cuide que la señora no se compone No te cuide que la señora no se compone Gracias.